Música Buenas gente de Youtube, quienes hablan es su amigo Anime Youngly Y vamos a hacer la prueba del Mortal Kombat 10 Aunque no cumpla con todos los requisitos para jugarlo A ver que tal corre mi PC Bueno, ahorita tengo 4 GB de RAM Voy a decir si subo mañana otro Voy a poner 12 GB de RAM A ver que tal Y a ver si el año que viene Cambio la tarjeta gráfica por 4 GB También de video Vamos a jugar un combate sencillo Voy a elegir Scorpion Y mi contrincante Aquí en Ninjutsu Y aquí elijo a Sub-Zero Dificulta media Y bueno, vamos a jugar un mundo que es normalito Aquí, este Pierdo muchos FPS cuando grabo con el Shadowplay O sea, hago un alrededor de 15 hasta 20 FPS Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal Y está este jueguillo Ah, el poder sigue igualito No No Vamos a ver Vamos a ver el Left, right Agarra ahí Toma Tomalo Agarra ahí Eso es para que Respetes Dale para allá Toma, toma, toma Todos los poderes cambiaron Creo que el único que es Que es igual Es este No, no, pero que pasa Pero cuéntate bien No Te dije Me vas a ganar Este es tu fin Mañana vamos a ver Que tal corre con 12 GB de RAM No No No, me congeló No No Se vaya, bro Acá No 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 Pero bueno Esta es la prueba nada más Para ver que tal corre Se ve más o menos Lo único malo son los bajones de FPS Así que nos vemos en el gameplay Que vamos a subir mañana Tal vez, sí, sí, mañana Así que nos vemos muchachos ¡Suscríbete!